En la Consejería de la Presidencia, señalarles un expediente. Se trata de un expediente que ya conocen, que hemos hablado algún jueves más sobre él, que es el acuerdo por el que se aprueban las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Como saben, el paquete de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León fue un compromiso del último debate de política general del presidente Herrera. Ha sido objeto, fue objeto en el mes de diciembre, de una comunicación del Gobierno en las Cortes de Castilla y León. Y hoy, ya entonces, nos comprometimos a que antes de finalizar el mes de enero, la segunda quincena de enero, aprobaríamos este acuerdo. El objetivo, es claro, es ser más eficiente, tener una Administración más eficiente, una Administración más ágil, más transparente y una Administración que haga la vida más cómoda a los ciudadanos en su relación con la Administración. El acuerdo incluye cuatro puntos. El primero, es donde se recogen que se aprueban las 65 medidas. El segundo punto, se atribuye a la Comisión de Secretarios Generales el seguimiento de este acuerdo. En el tercer punto, se indica que la aprobación de normas y actos necesarios para la puesta en marcha de las 65 medidas se efectuará en todas ellas por el procedimiento de urgencias y gozarán de preferencia en su tramitación. Y cuarto, se indica que en el primer trimestre se aprobará un proyecto de ley que recogerá las medidas que requieren una modificación de una ley. Las medidas, como les digo, son 65. Hay 13 que tienen que ver con el ámbito de las instituciones y son medidas también organizativas. 24, que son medidas de reducción de duplicidades y de coordinación con otras Administraciones. Otras 24, que son medidas que tienen que ver con la modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma. Y cuatro, que son medidas para avanzar en la reestructuración del sector público. Cada uno de los cuatro apartados se inicia. Les hemos dado el documento, aparte de una nota de prensa muy extensa, les hemos dado el documento que aprobó y la Junta. Cada uno de los cuatro apartados se inicia con un balance de lo realizado en este ámbito en los últimos años, en esta legislatura. Para cada medida se hace una breve explicación de ellas. Se define la medida concreta, se marca el plazo de ejecución y se marca el órgano impulsor de cada medida, la consejería responsable de cada medida. ¿Cómo se ha tramitado? Lo conocen ustedes. Se crearon tres grupos de trabajo, dos en el seno de la Comisión de Secretarios Generales y uno con los delegados territoriales. Aquellos grupos de trabajo surgieron estas medidas, fueron sometidas a debate y también presentación de resoluciones en el Pleno de las Cortes, en diciembre de este año, de lo que comunicamos en las Cortes y del debate y de las resoluciones. Se incorporaron once resoluciones a este acuerdo. Posteriormente lo sometimos a la plataforma de gobierno abierto. Se presentaron 23 propuestas. Todas las propuestas fueron referidas a temas a gestión del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es decir, yo creo que todas estaban realizadas, entiendo o entendemos, por empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma. A todas las propuestas que se hicieron en el Gobierno abierto, lógicamente se contesta. De estas propuestas han incluido, una, revisar la regulación y gestión del teletrabajo, era algo que nos solicitaban, y otra, estudiar el concurso abierto y permanente para los funcionarios, al igual que ya se realiza en el ámbito del personal laboral. Saben ustedes que estamos trabajando con los grupos parlamentarios. Hemos tenido un par de reuniones. Estamos trabajando no sobre el acuerdo, sino sobre el proyecto de ley que enviaremos a las Cortes en marzo, donde se modifican 12, 13, 14 leyes y que se va a solicitar el trámite de urgencia, como ya anuncié en el Pleno de las Cortes durante la comunicación en diciembre. También quiero que sepan que se ha hecho una primera ronda informativa, no negociadora, sino informativa, a los sindicatos generales y también a los sindicatos sanitarios sobre algunas cuestiones que aparecen en estas medidas que tienen que ver con cuestiones de personal. Por qué se modifican algunas cuestiones de la Ley de Función Pública y del Estatuto del Personal Sanitario. Les puedo decir que en estas reuniones informativas no ha tenido mala acogida en general. Yo luego quedo a su disposición, insisto, les hemos dado una nota de prensa amplísima, les hemos dado el propio documento, el resumen sería la nota de prensa, pero tampoco les voy a cansar más con este asunto porque le conocen, le hemos comentado muchas veces y además fue debatido en las Cortes. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, destacarles tres expedientes. El primero es una inversión que agrupa tres expedientes para el suministro y la instalación del equipamiento de los nuevos quirófanos del Hospital Clínico Valladolid por un importe, esta inversión, de más de 3.600.000 euros. El segundo es de nuevo una inversión, el importe más de 6.500.000 euros para la prestación de asistencia sanitaria rehabilitadora a las personas con enfermedades mentales, crónicas y de elevada gravedad. Esta cantidad se va a destinar a cubrir los gastos derivados tanto de la medicación como los que se producen por la propia hospitalización que requieren este tipo de pacientes psiquiátricos crónicos. Y el tercero, de sanidad, es una inversión, algo más de un millón de euros, para la contratación del personal encargado de garantizar la seguridad en los centros de atención especializada de Palencia, es decir, en el Hospital Río Carrión y en el Hospital Santelmo. Cambiando de departamento y pasando al departamento de sanidad, dos expedientes. El primero también es una inversión de algo más de un millón de 600.000 euros para contratar las obras de ampliación de nueve aulas, tres en infantil y seis en primaria en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Joaquín Díaz de la Cisterniga en la provincia de Valladolid. Se trata de aumentar los espacios del colegio debido al crecimiento de esta zona cercana a Valladolid. Y ya el último expediente de la Consejería de Educación se trata de unas subvenciones, el importe 1.640.000 euros para financiar durante el curso 2013-2014 los gastos generados por la escolarización de alumnos en el tercer ciclo de educación primaria y en educación secundaria obligatoria. Actualmente son 695 alumnos que estudian en estos centros. Son los seminarios menores diocesanos y de religiosos de la Iglesia Católica. Como saben, este expediente ya le conocen los que cubren en más ocasiones las ruedas de prensa. Siempre se trae a primeros de año. Surge del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede en donde se reconoce a los seminarios como centros docentes educativos y los seminaristas son alumnos que unos acaban en la vía religiosa, en el sacerdocio y otros no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.